Bueno, estamos en el cumpleaños Noéa Novillo, otro cumpleaños más en uno de los mejores lugares, Lolita. Bueno, presentamos tu cumpleaños con amigos, seres queridos. Bueno, ¿qué es en ti recibir tus 31 años en el mismo lugar, nuevamente, con toda la gente? Bueno, muchas gracias, Parándula Show. Estamos acá en Lolita. Y quiero que vengan porque, la verdad, es el segundo año consecutivo que he decidido hacerlo acá. Está muy bueno. Acompáñenme. Esto es una fiesta. Vamos acá con Noé. Nosotros, la gana de sal, que empezó la fiesta acá. Vamos, vamos, vamos. Chicos, llegó el realismo. Sí, sí, lo vas a poder decir. No, no, acaso, esto sigue así. Esto ya les dije cómo es la dinámica. Esperando a la gente haciendo su propio programa fantástico, vamos a quedar por arriba. Pero, ¿cuánto para él? ¿Quién es? ¿Dónde está la que se tapa? Y acá está mi gente, arriba. Muy bien. ¡Pum! La gente va, vamos, vamos, vamos! Vamos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien. Y el santo termina con lo último jugador de finito, que básicamente tú un puesto ya de su funcionamento. ¿Sabes? Que te quiero. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué è! ¡Gracias!